Noticias del Táchira Y lamentablemente voy a tener que escribir un artículo, ¿no? Por su programa de televisión, lo he dicho. El que tiene la frontera cerrada son las autoridades colombianas desde hace muchos años porque no han querido eliminar la resolución número 8 del año 2000. Esa es la que estamos pidiéndole que elimine a los 4.300 casas de bolsa que hay en Colombia. Eso es lo que queremos hacer, que no le sigan cobrando impuestos a los pimpineros en Colombia porque están legalizando el contrabando. Que no le cobren impuestos al carretillero, que es el que lleva para allá, contrabando. O sea, el problema no somos nosotros, pero hay gente que se empeñan, creen que nosotros somos el problema. Y lo peor del caso es que hay gente nuestra, venezolano, que creen que eso es cierto. Estamos aquí luchando fuertemente para que la gente entienda. Yo creo que la gente está entendiendo el problema en frontera. Yo quiero que frontera y Colombia sea abierta. Yo quiero, lo he dicho. Pero bajo la condición de una nueva frontera de paz, de una frontera de entendimiento, de una frontera de respeto, una frontera de amor, una frontera donde tenemos abrazos realmente los colombianos que hay millones de buena voluntad que recibí, por cierto, el día viernes. Y me contaron el tema de Colombia. O sea, el tema de Colombia es terrible, pero eso no es nuestro problema. Mi problema es que Venezuela siga adelante y que los táchirenses, que tenemos la fuerza motriz, la potencia espiritual, podamos fabricar, construir y hacer para poder alimentar a Venezuela y parte del mundo. Noticias del Táchira.